Vas a querer dormir con una cebolla en tus pies una vez que veas esto. Parece una locura, pero lo harás. Bienvenido a tu comunidad preferida de salud. Te invito a darle me gusta a este video. Poniendo una cebolla en nuestros pies, podemos obtener varios beneficios, tanto para nuestra salud interna como externa. Cuando conocí este truco por primera vez, quedé sorprendido al ver el éxito de este remedio y cómo funcionó. Me gustaría saber qué tipo de cebolla prefieres usar más en la cocina, la morada o la blanca. La efectividad de este truco con cebolla se debe al hecho de que la cebolla purifica el aire y por lo tanto lo hace más transpirable. El único inconveniente es el olor que emplea, pero para neutralizarlo hay una gran cantidad de ambientadores naturales o productos químicos. La cebolla tiene cualidades extraordinarias, lo que explica su papel privilegiado dentro de la medicina tradicional. Mira el video completo, porque ahora te diré para qué sirve dormir con una cebolla en los pies. Muchas veces no le damos la suficiente importancia a las señales que nuestros pies pueden darnos cuando estamos enfermos, Un ejemplo de ello es cuando sentimos hormigueos por problemas circulatorios. Tales circunstancias nos llevan a ignorar el hecho de que en los pies existe una gran cantidad de nervios conectados con los órganos vitales. A estos centros de conexión se les llama meridianos y corresponden a los puntos de acupuntura. Estos contienen un gran poder eléctrico, para que cuando sean estimulados logremos tener un acceso rápido al resto del cuerpo. Así que si pones los trozos de cebolla en las plantas de los pies, pondremos todas sus propiedades en contacto directo con nuestro interior, manteniendo el beneficio completo de la cebolla cuando se duerme. Ahora pasemos a conocer algunas de las muchas ventajas que este fantástico remedio ofrece. Número 1. Adiós a las infecciones. Este es un antibiótico natural. Al poner la cebolla en la planta del pie, ésta llegará a cualquier lugar afectado por la infección. Sin embargo, esto no significa que sea un sustituto de antibióticos recetados por el médico. La cebolla hará el tratamiento más efectivo y rápido. Número 2. Facilita la eliminación de toxinas. Las toxinas son todos los residuos que tenemos en la sangre que dañan nuestra salud cuando se acumulan. Gracias al ácido fosfórico, la cebolla funciona como un imán para sustancias tóxicas, por lo que eventualmente absorbe rápido estos residuos. Usando esta técnica, regularmente podremos mejorar la salud a largo plazo. Antes de continuar con esta excelente información, te pido que compartas este video con todos tus amigos. Puede que de esa manera ayudes a muchas personas hoy. Número 3. Hidrata el cuerpo. ¿Sabías que el 90% de la composición de la cebolla es agua? Si obedecemos a los puntos de acupuntura, la energía eléctrica de los meridianos tomará toda el agua que nuestro cuerpo necesita para que alcancemos los niveles deseables. Teniendo esto en cuenta, dormir con una cebolla en los pies es muy recomendable para aquellas personas que tienen dificultad para beber agua durante el día, ya sea por el trabajo o por otra ocupación. Número 4. Purifica nuestra sangre. Esto es gracias al ácido fosfórico, lo que ayuda a nuestra sangre a purificarse de manera natural, que es muy conveniente para el cuerpo. Número 5. Fortalece el sistema inmune. La cebolla es rica en vitamina E, lo que es esencial para nuestras defensas. Además, estas vitaminas son grandes antioxidantes, lo que significa que retrasan el envejecimiento celular. Entonces, con este remedio, aplicaremos un tratamiento anti-envejecimiento que ni 100 cirugías ni productos químicos artificiales le podrán dar. Número 6. Elimina las bacterias, gérmenes y patógenos. La cebolla no solo es buena para combatirlos, sino que también cuenta con propiedades que pueden purificar el aire. Si por alguna razón tus pies suelen oler mal, la cebolla puede desaparecer el mal olor parcialmente o por completo, además de liberar a todas las toxinas que están afectando tu cuerpo. Y para colmo, también elimina los hongos en los pies y otras afecciones comunes en la piel de nuestros pies. Y como dato curioso, también nos puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y vitalidad durante el día. Hay muchos tipos de cebollas, pero las más apropiadas son las blancas y las moradas. Elige con cuál prefieres hacer este remedio y luego corta dos rodajas y coloca en la planta de tu pie, y luego te pones unas medias o calcetines y te acuestas a dormir. La mayor molestia de esto es el olor a cebolla en el pie, pero para eliminarlo, recomendamos pasar algún objeto de acero inoxidable en el pie antes. Suena raro, pero es un método seguro contra este mal olor. Si también notas que el olor en el ambiente es muy fuerte, entonces prepara una infusión de cítricos y canela y la pones en la mesita de noche y poco a poco se irá desvaneciendo el olor. Este tratamiento lo puedes hacer una vez a la semana, sin embargo, se recomienda hacerlo diariamente por 7 días en un mes. No se preocupe, porque no tendrá efectos secundarios en ningún caso, solo beneficios. Espero que te haya gustado este tratamiento, y si decides probarlo, me gustaría que vuelvas aquí en unos días y me cuentes cómo te ha ido con este tratamiento natural. Estaré a la espera de noticias tuyas en los comentarios. Además, quisiera saber desde qué parte del mundo estás viendo este video. Me gustaría conocer tu hermoso país. Hasta un próximo video de tu canal Alexis Tejada. Saludos y bendiciones.